qué pasa mi gente aquí chalicin46 estamos con la nueva temporada capítulo 2 temporada 2 y os quiero recordar que ya tenemos apoyo a un creador en chalicin46 youtube de verdad apoyarme ayudáis muchísimo a los canales pequeños aunque parezca que no con vuestras compritas en la tienda y seguimos con los desafíos de jueves chavales y vamos ahí mismamente utiliza el banco de mejoras para mejorar un arma secundaria bueno nos vamos a tirar aquí de 77 d y el caso es que nos vamos a tirar aquí porque tenemos aquí un banco de mejora está un poquito apartado la verdad también me acabo de dar cuenta ahora mismo según me estoy tirando que es una de las ubicaciones que hay que visitar así que no nos van a dejar tranquilos quería poner los bancos de mejoras un poco apartado de lo normal para que podáis hacer el desafío tranquilamente lo que estoy viendo son muchas llamas esta nueva actualización la de llamas que hay pero bueno vamos a centrarnos pongamos que la gente no esté viniendo aquí o sea que no está completando los desafíos ni ha visto mi vídeo anterior y lo primero que tenemos que hacer es buscar un fusil de asalto lo segundo conseguir materiales mira el fusil de asalto lo tenemos tenemos 20 de metal simplemente lo hemos cogido aquí ahora vamos a recolectar 20 de ladrillo y nos harían faltan otros 20 de madera a ver aquí lo hemos encontrado y como ya tenemos los materiales nos vamos a acercar a lo que mejora como estáis viendo mejorar arma o cambiar arma mejor en este caso triángulo con la play y aquí tendríamos desafío hay que hacerlo tres veces y ah y y ah a cambiar arma mejor, ya estáis viendo, que es muy fácil, y simplemente en esta misma habitación, con este truco de chalice sin 46, vamos a hacer este desafío, sin movernos de esta habitación, chavales, ahí está, otra vez, cambiamos de arma, y ya lo había completado.